La última película de Alfonso Cuarón, Roma, está conquistando frontera, todos los medios hacen reseñas, análisis y entrevistas a los protagonistas, pero el que está siendo tendencia en redes sociales es el diario, El País, pues en su más reciente publicación sobre la aclamada cinta, llamó a Yalicha Aparicio. Sirvienta, de acuerdo con Grupo Fórmula, El País, es uno de los diarios más importantes de España, en su versión impresa tituló, uno de sus artículos como, La Sirvienta que se ha convertido en estrella, haciendo referencia a la protagonista de la película, Roma, de Alfonso Cuarón, híjole con él encabezado de tu nota, arroba el barra baja país. Signo de cierre de interrogación 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 pic.twitter.com barra en que un vi pablo rendón arroba pagus reldon 23 de diciembre de 2018 originaria de oxaca méxico y alicha aparicio interpreta a cleo cuidadora o nana de la familia central de roma también siendo la figura principal de la historia por lo que el país no perdió la oportunidad de realizar una crónica sobre roma sin embargo con su titular levantó ámpula en la sociedad mexicana más de un usuario lo acusó de mostrar clasismo e incluso racismo desmedido generando un sinfín de críticas sobre la forma de llamar a la mexicana la indignación es aún mayor entre los internautas porque ya licha aparicio no es una trabajadora del hogar sino licenciada en educación preescolar y antes de saltar a la fama se dedicaba a dar clases en una escuela rural de oaxaca la palabra servienta bien contra de la dignidad humana de las personas en que siglos vives a l underscore pays asco de titular https colon slash slash t dot co slash cosdo o carlo casillas at carlo casillas 20 24 de diciembre de 2018 la trabajadora doméstica en la juventud fuso mama prena la su clases moda sin formato ignorantes atleta aparicio at alfonso caron asco de titular asco de titular